Tras el atentado en su contra, el presidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh, reapareció en televisión. En las imágenes se observa al mandatario con quemaduras en manos y brazos. En el ataque, el jefe de Estado sufrió heridas en su cabeza y en el pecho por el impacto de un proyectil contra su complejo presidencial. Una persona murió y otras 14 resultaron heridas cuando el techo de un estadio en Holanda se desplomó, hasta el lugar de un helicóptero para evacuar a los heridos. Según testigos, el accidente ocurrió cuando varias vigas del techo se derrumbaron. Las instalaciones del estadio estaban siendo ampliadas. Al menos 31 personas murieron y otras 30 resultaron heridas al chocar un tren y un autobús al norte de India. Según medios locales, el vehículo viajaba con exceso de pasajeros. Testigos relataron que el tren impactó al bus y lo arrastró por unos 600 metros antes de detenerse. En China, 28 trabajadores quedaron atrapados al incendiarse una mina de carbón. Al parecer, el siniestro se produjo por una avería en un compresor. Al momento del accidente, 91 obreros estaban en el yacimiento. Solo 63 lograron ser rescatados. Abigail Jacome, Gama Noticias.